Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo probando la tarjeta de video AMD Raidon 580 que la compramos en AliExpress, vamos a ver qué tal la vamos a probar un poco y bueno, ya, vamos a comenzar, aquí están los valores en la parte izquierda de su pantalla, en la parte de arriba aparecen los valores de la GPU los valores de la GPU y pues lo que es importante aquí es ver el desempeño también podemos ver que está corriendo a 1000, entre 800 y 1000 MHz algo importante es que no tiene lagueos ni nada aquí lo pueden estar ustedes viendo también vamos a mencionar, lo que más me importa es que no tuviera errores o no lagueara la tarjeta, o no tuviera ningún error a la hora de recorrer juegos para su costo, hay que mencionar, 1600 pesos está más que bien ya, obviamente esto se lo colocas a tu PC PCI Express importante mencionar, esta tarjeta es de 8 GB de RAM PDR5 voy a dejar el video voy a dejar el video de voy a dejar el video de la tarjeta aquí en la cajita de comentarios de donde la compré todo, también sigue esta les pongo este en general este cuánto, cuánto costó está bueno el partido pero vean, como ven, no presenta error alguno está enfriando a 79 grados el procesador, la GPU, está en 79 grados creo que no tiene que pasar de los 97 si no, ahí ya podría haber algún daño mientras ando jugando también los invito a todos a que se suscriban y muchas gracias por dejar comentarios he visto a varios que dejan sus comentarios muchas gracias denle like a los videos voy a seguir subiendo más videos, más videos sobre gadgets o cachivaches que tenga y ahí para ir comentando ahí está mi bol... no, perdón para ir comentando todo viendo, poniendo ligas o que me recomiendan también a ustedes de tarjetas de video yo les recomiendo que se suscriban al canal que le den like y que vean también cómo funciona muchos me dijeron a ver, queremos ver el funcionamiento creo que este es un juego muy popular Rocket League y lo estoy corriendo creo que a alta definición también muchos usuarios van a decir ¿qué otros juegos has tenido o has jugado aquí con esta tarjeta? he jugado Fortnite también sin problema lo arranca a la más alta definición acuérdense que esto también depende mucho de la conectividad de internet que tengas porque estoy jugando con otros usuarios en línea ahí está el migol entonces este esto es muy importante los usuarios la conectividad en línea y este y que ay, estoy bien concentrado en el juego y es tu tarjeta de video todo influye, ¿no? también que no esté un cuello de botella ahí pero Fortnite también sin problema lo ha lo ha arrancado ya si eres muy exigente o demasiado exigente tú puedes comprar tu tarjeta pero creo que para las cuestiones básicas esta tarjeta está está más que mejor, ¿no? por los altos precios de las tarjetas de video que ya ahorita ya están más bajos pero vamos a ver si a mí se anota pero este es una gran opción digo, si no la quieres para para editar cosas mega poderosas, ¿no? pero pues te edita video en 4K puedes correr muy demasiados juegos eso sí, les voy a decir la verdad yo no soy un gamer o sea, no la ocupo para videojuegos todo el día yo la ocupo más que nada para realmente para ver contenido y editar contenido muy básico, ¿no? pero esta tarjeta te da más más o sea, te da más te puede rendir muchísimo más entonces ahí es es como importante ver esto que puede tener otro uso ¿no? como ven la tarjeta no falla ustedes pueden ver cómo se está desempeñando creo que todavía sigue a 94 grados la GPU a 1100 a 1100 a 30 a ver como está entre 30 y pico FPS lo está corriendo creo que sí corre a ciento y tantos FPS ¿eh? entonces esto a ver qué ver creo que nos vamos a ir a extra innings ¿no? aquí vamos nos quedamos 1-1 overtime vamos a ver qué tal y bueno ya que estamos en los tiempos extras vamos a a darte las gracias y también a pedirte ¿no? que te suscribas ay que te suscribas y que invites a tus amigos a que se suscriban y dejen más comentarios y nos den más like vean vean ay ay no encuentro el balón vamos por acá creo que anda del otro lado del balón entonces para que dejen sus sus comentarios está mi igual ay no pero para que dejen sus comentarios eh inviten a más se suscriban ahí tengo más videos tengo el video de la compra de esta tarjeta y cómo es y ya cuando la dejé instalada te digo la voy a dejar aquí en la caja de comentarios no se te olvide de ver el video pues ahí anda se está poniendo bravo este partido y pues y pues tú dirás ¿no? ya estás viendo cómo se está desempeñando yo lo que más tenía más miedo era de que no jalara jaló la primera la instalé prendí la computadora y me dio el video y ahí es donde decían no tal vez no me dé el video pero las valoraciones eran muy buenas en general las valoraciones eran muy buenas las valoraciones eran excelentes en en aliexpress entonces esas fueron las cuestiones también tenía otra tarjeta que ay no no me gustó mucho de hecho no corría si corría juegos pero no los corría como esta tarjeta en la otra si se veía un lagueo muy fuerte entre juego y juego en esta no he tenido ningún problema de eso entonces se puede jugar con mucha normalidad bueno ya también acuérdate que si quieres algo mejor pues ahí están las consolas ahí están creo que nos vamos a ir a penales ya que alguien anote un gol pero ahí está entonces creo que no hay ningún problema tú la estás checando ya van varios ay no nadie nadie quiere anotar el gol estamos a punto de anotar el gol pero bueno ahí está lo puedes checar creo que todavía no se ha calentado la gpu sigue a 85 grados se corre entre 800 a 1100 megahertz la tasa de FPS es de 30 y 7 entonces ahí está ¿no? ahí está vamos a ver si me puedo salir al juego y seguir comentando bueno vamos a vamos a calar me da unos minutos me voy a quedar parado pero a ver creo que no va a ser gol ahí está mi gol ahí está el gol pero bueno ahí está podemos ver yo creo que es una buena tarjeta no es la mejor como mencioné pero creo que por su precio sí está y bueno ganó el equipo naranja donde yo estaba ahí ya soy tona y pues podemos ver en la parte de arriba las gráficas ¿no? también ver bien como está ocupando la RAM la GPU y pues tona la capacidad pero bueno los invito a que se suscriban a este canal muchísimas gracias y voy a seguir subiendo videos cuídense mucho hasta pronto bye bye y no 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 no